La elección del nuevo defensor del pueblo, nosotros como nuevas autoridades electas todavía todavía no hemos consignado en la agenda de la Asamblea Legislativa que todavía es que tiene que emitirse una convocatoria, una convocatoria para que se pueda elegir un nuevo defensor del pueblo para que pueda defender los derechos del pueblo boliviano en ese aspecto en su momento se emitirá la convocatoria por la instancia pertinente para que nuevamente se pueda... Bueno, primero hay que considerar, las encuestas siempre han sido contrarios las encuestas nunca han reflejado de manera concreta al 100% lo que es la percepción, el sentimiento, en este caso de los municipios de los gobiernos departamentales ejemplo, el año pasado cuando en diferentes encuestas se establecían obviamente como ganador a nuestro hermano Luis Arce nos indicaban que va a ganar con 30%, 33%, 35% y finalmente cerca 40%, 40% pero en las urnas hemos ganado con cerca 60% entonces nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir intensificando en la ciudad del Alto a nivel departamento de La Paz con nuestro candidato, candidata quienes han sido electos por la representación de diferentes sectores sociales quienes han proponido, quienes han determinado los candidatos y candidatos todavía tenemos tiempo, en ese tiempo que falta todavía cerca de más de un mes vamos a presentar el plan de gobierno un plan de gobierno que refleja de acuerdo a las necesidades y a la realidad del Alto esperamos la población considere porque es importante tener el vínculo el vínculo entre el gobierno nacional, el gobierno local que es el municipio, el gobierno departamental para responder ante las diferentes preocupaciones que tiene el pueblo alteño, que tiene el departamento de La Paz que tiene la ciudad del Alto y como también en otros municipios en otros gobiernos departamentales en ese aspecto nosotros, bueno, respetamos las diferentes encuestas somos respetuosos, pero no concordamos la verdadera encuesta va a reflejarse el siguiente mes o el siguiente 7 de marzo donde el pueblo boliviano, de hecho, va a confiar a un movimiento socialismo porque es el único instrumento político que garantiza y que tiene su plan de gobierno para los municipios como también para el gobierno departamental Gracias